¡Suscríbete! 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 ¿Dónde están? No te dicen el pinche avanzado De casualidad Pinche puños ¿Y dónde está puños? Ah ya Ah ya Gracias por la munición ¿Cómo sabías que la necesitaba? Ah si wey Después de 3 años Me lo das maldito No es que la pinche hubo con el turbochacho es otro pedo Hijo de la chingada wey No mames Pinche mono wey Maldito random Asqueroso Pero si no pierdes ni un segundo pinche random de che Ah ya está looteado Por gay Vente pa'cá wey Acá no está looteado wey Pícatelo No mames No mames que no traía Necesitas tú de energía wey Ah vale vale Antes de que nos gane wey Hijo de puta Ah desgraciado Bueno Que pinche suerte tienes wey Yo cuando rompo un pinche robot Me da puras pinches cosas de nivel 1, güey. No mames. Vamos al... ¿Cómo se llama, güey? Al foso. A ver si de pura chiripada no está luteado. No me espantas. Vamos para acá, güey. Si te atoran ahí, estupendo. Yo marqué a dónde vamos. Bueno, se decidió ir por el otro lado. Perfecto. Y ya está luteado, güey. El campeón no me intimidó. A ver, vamos. No, no, pues ya también está luteado todo este pedo, güey. Muy bien. Atención, hay un nuevo líder de la muerte 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 Hijo de la chingada, güey, ni me espera Nah, ya lo traigo, güey Ay, mira, güey, no mames, güey, qué pinches mamadas La neta, güey Ay, güey, si es pa' acá, güey, no mames No, es que la pinche gemblock también mamada, güey Te receta bien machín, güey, la gem, güey Sí, güey, el pedo es que, pues obviamente el problema es que es de ráfagas, güey Nah, es que si la hubieran puesto automática, güey, nada más Estaría rotísima como las de energía, güey, la neta Sí, güey Mira Creo que está luteando, güey Méndigo infeliz No sé si nada más sea uno, güey, eh Vale, vamos a usar al compa de carnada, güey Vale, vente, güey Hay uno aquí adentro, creo, eh También nada más que descanses Dejamos revivir ese, güey Ahí viene Hay un chaleco moradino, de casualidad Y el güey de allá, ¿qué traía, güey? ¿Ya lo luteaste al güey de acá? Ah, este güey traía moradito, güey Cha, güey, nadie traía de energía, güey, nada más Mira, acá hay otra, güey Pero esa está más No, mames, esa está más a la intemperie, güey Ah, pero este güey sí traía De verdad que no puedo creer, güey Que... Es que no sé si cambiar el arma, güey, la neta Yo digo que no porque ya se llevaron toda la... Voy, voy, voy Mierda, están ahí arriba Vente, 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 vente Agarra cobertura, güey, agarra cobertura Ese güey ya no trae chaleco, eh Un saludo No, mambozo Just gotta patch myself up ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, wey, ¿sabes qué? Yo digo que es uno, wey Si fueran tres ya hubieran venido, wey, la neta Sí, wey, lo va a cubrir la zona ese, wey Al de la piedra, wey, al que queda ahí, wey Sí, ya ves, lo va a cubrir la zona Tiene que salir ahorita, wey, si no es que ya dio la vuelta por otro lado ¡Y! ¡Qué cagón! Ni pedo, wey, tenemos que rodearlo, wey Está por aquí Te dije que nada más es uno, wey ¿Ya ves? Te dije que nada más era uno, wey No, 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 no Gracias.